Música Los peinatos somos unidos No perdemos nuestra esencia Mantenemos nuestra identidad No nos aleja la distancia Llevamos alegría donde quiera que estemos Que esta época Esté llena de paz ¡Feliz Navidad! Hola, muy buenas noches Bienvenidos a las informaciones aquí En RTA Noticias Esta noche es la gran noche De los mejores de la sirena vallenata El premio de periodismo Que entrega el círculo de periodistas de Valladupar Y que se cumple a esta hora En uno de los centros de eventos de esta capital La participación de periodistas del Cesar Igualmente del sur de La Guajira Hace la importancia de este concurso de periodismo Que cada año en diciembre Premia los mejores trabajos periodísticos Felicitaciones de día para los ganadores Arrancamos con nuestros titulares Avanzan órdenes de captura en caso de Robert Sechard Luis Rasolalo queda en libertad por vencimiento de términos 55% de los casos de homicidios Han sido esclarecidos en el Cesar Recompensa por información que permita capturar A asesino del funcionario del CTI A 43 años de cárcel Fue condenado por feminicidio Don Peto Las delicias que encantan a los vallenatos La UNED se impulsa el desarrollo empresarial Con su especialización en gerencia de talento humano Agentes refuerzan controles Para unas festividades viales seguras Gobierno Nacional presentará proyecto de reforma A la justicia en marzo de 2024 Alcaldía de Valladupar Entrega obras de remodelación Del pabellón de carnes del mercado público Confa Cesar Y laburó nuevas piscinas En el centro recreacional La Pedregosa Junior venció a Medellín en penales Y es el campeón de la liga Betplay Linda Caicedo Entre las finalistas al premio Bex de la FIFA Estamos en todas las plataformas digitales Somos RTA Noticias Comenzamos el desarrollo informativo En esta emisión de RTA Noticias El director de Confa Cesar Fran Montero Villegas Ha dado apertura a las piscinas A las modernas piscinas de La Pedregosa El complejo de piscinas Que opera la empresa Confa Cesar Aquí en la capital de Cesar Este centro recreacional Tendrá ahora un nuevo motivo Para que los cesarenses Los vallenatos Asistan y participen Además de disfrutar De estas maravillosas piscinas Con el propósito De ampliar la cobertura Y calidad de sus servicios La caja de compensación familiar Del Cesar Confa Cesar Inauguró las nuevas piscinas Del centro recreacional La Pedregosa de Valle Dupar Para la construcción De esta infraestructura Se hizo una demolición Total de las piscinas infantiles Y familiares que asistían Hace más de 30 años Dando paso a un diseño contemporáneo Y acabados que permitirán Mayor capacidad y seguridad Para la población en general Teniendo en cuenta Que estos espacios Son los más utilizados En la sede recreacional Digamos estas piscinas Son más recreativas Tenemos una piscina Una sola piscina Que cumple con especificaciones Técnicas de competición Hay en la ciudad Gracias a Dios También unos espacios deportivos Que tienen otras especificaciones Aquí tenemos que cumplir Con las especificaciones técnicas Que permitan la seguridad Y minimizar el riesgo De los niños Cuando están utilizando El servicio Y por eso Estas piscinas No son de competición olímpica Sino recreativas A partir de este jueves 14 de diciembre Esta disposición De los trabajadores Afiliados Beneficiarios Y ciudadanía en general Unas instalaciones renovadas Con playas húmedas Espacio de agua Cuartos de máquinas Y un kiosco central Con una vista De 360 grados De las piscinas Cuya cubierta Es una palma sintética Amigable Con el medio ambiente En las piscinas Del centro recreacional La Pedregosa Se habilitaron Modernas baterías sanitarias Y duchas Incluyendo espacios Para personas Con movilidad reducida Una batería de baños Moderna Unos herramientos Modernos Toda la normatividad Actual Por una inversión De alrededor De 3 mil millones De pesos Y lo que quisimos Es Modernizar Actualizar Y darle este regalo Que es El centro Social O el club social De los trabajadores De la clase media Trabajadora De afiliados A Confagesar Se remodeló La zona de Bestier Y se construyó Una nueva área De enfermería Con dos consultorios Y sala de reanimación Con espacios Más amplios Y agradables Que fortalecen El servicio De recreación Y deportes Que bien Por Fran Montero Que está inaugurando Estas modernas piscinas Ahí en el centro Recreacional La Pedregosa De Confagesar Vamos con noticias Audiciales Porque se han emitido Órdenes de capturas En contra de presuntos Responsables De la muerte De Robert Surchar El director De la Fiscalía Excepcional Cesar Jesús Antonio Ardila León Reveló Que se expidieron Tres órdenes De captura Contra los sujetos Que al parecer Estarían vinculados En el crimen Del comerciante Robert Surchar Charri La noche del miércoles 8 de noviembre En el barrio Pontevedra De Valledupar En este momento Tenemos a cinco personas Identificadas Desde autores materiales Todas con órdenes De captura Igualmente De las cuales Se capturaron dos Y están tres Por capturar Estamos en estudio De una posible Cuarta orden de captura Señaló Ardila León Este hecho de sangre Quedó registrado En cámaras de seguridad De la zona Donde se observa Que un sujeto A bordo a Surchar Cuando se bajó De una camioneta blanca Marca Ford F-150 De placas IHV-397 El hombre Lo intimidó Con un arma de fuego Causándole varias heridas El presunto criminal Posteriormente Lurtó un bolso El cual contenía 20 millones de pesos Según las autoridades Y huye con su cómplice A bordo de una motocicleta De acuerdo con Ardila Este hecho Fue priorizado Dentro de las investigaciones Que impulsa la fiscalía Basado en un trabajo Bajo los principios De itinerancia Donde el ente acusador Cumpliendo con su fin Constitucional Coordinó Orientó Y dirigió el proceso Con el apoyo De la SIJIN Y del CTI Son casos Que desde el momento Que se asumió Esta dirección Lo llamamos Caso de honor Que impactan A la comunidad Y se generan Por situaciones Ajenas a la víctima En este caso Fue por producir un hurto Y ante la negativa De producirlo Con apoyo De la SIJIN Y del CTI Como pieza fundamental Se permitió identificar A estas cinco personas Puntualizó el director De la Fiscalía Seccional Cesar El funcionario Señaló Que las autoridades Competentes Llevarán a cabo Un consejo de seguridad Esto con el propósito De acordar una recompensa Para obtener información Que permita materializar Las órdenes de captura Del resto de los involucrados En este crimen Es de señalar Que el pasado miércoles 29 de noviembre Un juez con funciones De control de garantías Ordenó enviar a la cárcel A diómedes De Jesús Castellano Suárez Y Esteban David Calderón Maestre Dos de los sujetos señalados De asesinar al comerciante De 59 años de edad Seguimos con noticias judiciales En esta emisión De RTA Noticias Se ha ofrecido Una recompensa De hasta 10 millones de pesos A quien entreguen información Por el asesinato De uno de los miembros Del CTI En esta capital Una suma De hasta 10 millones de pesos Anunciaron las autoridades Con el propósito De obtener información Que permita dar Con la captura De uno de los sujetos Vinculados En el vil asesinato De Carlos Javier Martínez Fragoso Funcionario de la Fiscalía A través de un cartel El CTI De la Fiscalía General De la Nación Y la Alcaldía De Valledupar Anunciaron la cifra Y revelaron la identidad Del sujeto Que responde al nombre De Moisés Camilo Andrade Guevara El joven Sería quien conducía La motocicleta En la que se desplazaba Junto a su compañero John Córdoba Martínez Quien falleció Por las heridas Que recibió En medio de un intercambio De disparos Que se produjo En el presunto atraco Mediante videos Registrados En cámaras de seguridad Se observa Que esta persona Arrojó violentamente De la motocicleta Marca Boxer Color negro A Córdoba En cercanías Del mercado público De la capital del Cesar El hecho sucedió El pasado viernes 27 de octubre En inmediaciones Un Supergiros En Valledupar Cuando el fugitivo En conjunto Con su compañero fallecido Abordaron a Martínez Fragoso Para despojarlo De sus pertenencias Y le propinaron Varias heridas Con arma de fuego En su cuerpo Pese a que el funcionario Fue trasladado Hasta la nueva clínica De Santo Tomás El personal médico Confirmó su deceso Por la gravedad De las heridas Asimismo Uno de los presuntos Atracadores Falleció Producto de los tiros Que recibió Por parte de un ciudadano Que se encontraba En el lugar Quien reaccionó De manera inmediata Ante este lamentable hecho Vamos a pasar A noticias Más agradables Historias Que hemos encontrado Durante estos días En las calles De Valledupar Lili Padilla Estuvo detrás De un hombre Que vende peto Lo probó Y dijo que es Bastante delicioso Esta es la historia Desde hace 37 años Edinson Alberto Noriegas Ha dedicado A vender petos En diferentes puntos Del centro de Valledupar Conquistando el paladar De quienes le compran Su producto Yo comencé a vender peto Desde el año 1986 Aquí en Valledupar Comencé con una ollita Y le pegaba Una latica De manteca Esa que sitía En ese entonces Se la pegaba abajo Con unas bracitas De carbón Y salía a vender Con mi ollita de peto Y así Empecé con esa cuestión Y la gente Fue teniendo Credibilidad en mí Y fue teniendo Confianza en lo que yo hacía Que lo hacía Lo he hecho muy bien Y ahí a través Del transcurso De los tiempos He ido mejorando He ido He ido mejorando Mi calidad Del producto Y a raíz De todo eso Pues Tuve una caída De un techo Una vez Me partí la columna Me lesioné La médula espinal Quedé postrado En una silla de rueda Y me retiré Un tiempo De la actividad Por esa razón Pasado Después de cuatro años O sea A los tres meses Perdón A los tres meses Me levantó Dios De la silla de rueda Y pasado cuatro años A los cuatro años De estar discapacitado Empecé nuevamente A laborar con el peto Ya De pronto Dios Me premió con este carro Y Se me dio la idea De ponerle publicidad Y estas cosas Y crear este emprendimiento De manera formal De manera más Atractivo Hacia los ojos del público Eso fue una tía mía Una tía mía Que se llama Nuri Gester Ella Llegó Y me dijo Sobrino Vamos a hacer peto Y hágase usted una olla Para usted Y yo hago otra para mí Y salgamos a vender Y así fue Y ahí comencé Con esa actividad Hace 37 años Gracias a Dios Pues he obtenido Una fórmula Una fórmula Una química En lo cual Pues el peto mío Se Se ha popularizado Delante de los demás Porque Lleva más leche Lleva más queso Yo lo hago con amor Porque ese es mi cuenta De trabajo Y Y la atención mía El carisma con la gente Todo eso Me ha Me ha llenado a mí Y al público también Para que me mantenga En el comercio La gente Cuando Cuando prueban ese peto Y dicen Que peto Que cosa tan sabrosa Que peto tan espectacular La gente Ellos mismos hablan Y dicen Que cosa tan rica Que hasta Yo lo he visto En muchas ocasiones Que se hacen así El vasito por un lado Y le meten el dedo Se lo lamben Hace 7 años Edinson Noriega Quien tiene 54 años de edad Sufrió un incidente Que le impidió Laborar durante 4 años Sin embargo Su capacidad de resiliencia Le permitió Reponerse Y continuar con su labor Alegrando los corazones Y los paladares De los vallenatos Que acostumbran Todas las tardes A tomarse un peto Yo tengo una señora Que se encarga De lo que es Lavar maíz Expulgar maíz Limpiar el maíz Montar la olla Es la que se encarga De todo este proceso Y la niña Que es la otra compañera De trabajo Que elabora conmigo Ella se encarga Lo que es La producción Al lado mío Y yo lo elaboro Sentado en una silla Porque yo no puedo En el barrio de Santo Domingo Porque como yo no me puedo parar Yo no puedo estar de pie Porque yo me caigo No tengo estabilidad Algunos de sus clientes Catalogan este producto Como uno de los mejores petos De la capital del Cesar Muy bueno Maíz Mejor dicho El peto Típico de Valladupar De particular Tiene buena leche Bajo en dulce Porque está Ahí un tonito más bajito Para qué mano Cuando se toma uno Se toma dos El peto que tiene este señor Es el mejor peto de Valladupar Un peto Muy sabroso Agradable Es un peto Que es Muy peto Para petos Que venden por la calle Pero son muy buenos Excelente Por la calidad del peto Sobre todo los ingredientes Un peto criollo Y el hombre Un hombre trabajador La muchacha también Entonces yo los recomiendo A ojos cerrados Me vengo desde por allá A buscar los petos Para el amigo Y con un don peto Y con un don peto Esta particular Y deliciosa bebida Me despido Desde el centro De Valladupar Para Herreta Noticias Lili Padilla Les informa Con la cámara De Martín Saucedo Usted puede encontrar En cualquier momento A este hombre Con su peto Por la capital Del Cesar Delicioso peto Que además Tiene chispas De queso Sobre todo Cuando está caliente Bien delicioso Agentes de tránsito De Valladupar Reforzará Los operativos Con el fin De garantizar La seguridad vial Durante esta temporada De fin de año Aquí en la ciudad Durante la temporada Decembrina 45 agentes De tránsito Y 10 guías Especializados Intensifican Controles En diversos sectores De Valladupar Con el objetivo De asegurar Una movilidad Ordenada Y segura En momentos De mayor afluencia Vehicular La Secretaría De Tránsito Municipal En colaboración Con la Policía Nacional Lidera este Esfuerzo Conjunto Para instar A los actores Viales A respetar Las normas Utilizar Adecuadamente El espacio Público Y los elementos De seguridad Con el propósito De prevenir Incidentes Además Se implementarán Acciones pedagógicas Lideradas por los guías Enfocadas En la prevención Tales como Evitar adelantamiento En lugares prohibidos Respetar los límites De velocidad Y garantizar La revisión técnico-mecánica De los vehículos Los agentes De tránsito Estarán desplegados En las seis comunas De la ciudad Especialmente cerca De centros comerciales Y zonas céntricas Supervisando El estacionamiento Indebido Verificando La documentación El uso Del cinturón De seguridad Y realizando Tamizajes De alcoholemia Tanto en horarios Diurnos Como nocturnos En coordinación Con otras entidades De transporte La Secretaría De tránsito De diferentes sectores De la ciudad De Valledupar Contaremos La de Teresa Rodríguez Una señora De 65 años De edad Quien junto a su esposo Son habitantes De calle En una de las calles De Valledupar Colombia Vive una pareja Que había llegado Desde Venezuela En busca De un futuro Más esperanzador Teresa Rodríguez Y su esposo Habitantes De calle Enfrentan Las adversidades Diarias Con valentía Sin embargo Su situación Empeoró Cuando su esposo Cayó enfermo Una noche fría Mientras dormían Ladrones Aprovecharon La vulnerabilidad De la pareja Y les robaron Todas sus pertenencias Encontraron Un refugio comunitario Donde recibieron Atención médica Para Teresa Y su esposo Quienes inmediatamente Fueron atendidos Debido a que La mujer Se encontraba Al borde de la muerte Con problemas Del corazón Mi esposo Es una persona Que es una Una persona Demasiado enferma Sufre de varias Enfermedades Pero no tiene IPS Ni el carnet Estadio No tiene carnet Entonces el Estado No le da medicina Sino que me envían Las fórmulas Porque yo se las compro Y imagínense Cómo se las compro yo Esta pareja Ha estado vendiendo Sacos En las diferentes Recicladoras De la ciudad Con el fin De poder sostenerse Pero esta labor No ha sido suficiente Para poder comer Y pagar un arriendo Por esta razón Siguen durmiendo En las calles Esta pareja Se va al río Guatapurí De la ciudad De Valledupar Caminando Con el fin De poder cumplir Con el aseo De su cuerpo Junto a sus dos Mascotas Que los acompañan A diario Y para quienes También proporcionan Alimento Una de ellas Se encuentra enferma A causa de buscar Comida en la basura Causando una infección En su cara Teresa Teresa Pide a la ciudad Colaboración Para las diferentes Medicinas Que necesitan Su esposo Para poder sobrevivir A los diferentes Tumores Que presenta En su cuerpo Esta pareja De adultos mayores Busca un refugio En el que puedan Sobrevivir Y tratar Cada una De sus enfermedades Con la esperanza De poder encontrar A su familia Y volver A su tierra Se espera La intervención Del gobierno Municipal En este caso Para resolver La condición De vulnerabilidad De estos dos Adultos mayores Que habitan En condición De calle Vamos a Barranquilla Porque se ha conocido Que Luis Rasolano El cantante De música Vallenata Que aparentemente Apuñaló A su manager Quedó en libertad Por vencimiento De términos El cantante De la música Vallenata Luis Rafael Costa Solano Conocido como Luis Rasolano Recobró su libertad En las últimas horas El juzgado 14 Penal municipal De Barranquilla Dispuso la libertad Inmediata Del cantante De 20 años De edad Debido a vencimiento De términos Así lo dio a conocer El joven Que se encontraba Con medida De detención Domiciliaria En una residencia Ubicada en el municipio De Puerto Colombia Atlántico A través de una fotografía Publicada mediante Redes sociales Donde aparece Junto a su abogado Jorge Urbina Salmos 27 Gracias Dios mío Gracias doctor Jorge Urbina Seguimos adelante Con toda y de la mano Del rey Música desde mi corazón Para todos Dice la publicación Su libertad Se da luego De más de dos meses Que el juzgado 13 Penal municipal De control de garantías De Barranquilla Ordenara la decisión Del beneficio De casa por cárcel Para el joven El hecho que lo involucra Que se tramite tranquilamente En el Congreso de la República El presidente Gustavo Petro Anunció que en marzo De 2024 Se llevará al Congreso De la República El proyecto de ley De reforma a la justicia En materia penal La propuesta Elaborada De manera concertada Busca centrarse En los principios De verdad Y restauración A las víctimas Durante el acto De posesión Del magistrado De la Corte Suprema De Justicia Gerardo Barbosa En la Casa de Nariño El mandatario Instó a los magistrados Presentes A trabajar en conjunto Para presentar un proyecto Que aborde la verdad Y la reparación A las víctimas Petro También solicitó Al ministro de Justicia Néstor Osuna La creación De una comisión De expertos Que abarque Diversos ámbitos De la justicia Para elaborar La propuesta Destacó La importancia De evitar Una reforma Basada en la venganza A la sociedad Y resaltó Que la justicia No debe centrarse En aumentar Las condenas Sino en buscar La verdad Y la restauración De las víctimas Finalmente Petro Subrayó Que concebir La justicia Como una herramienta Para la verdad Y la restauración En lugar de Como venganza Contribuirá A la paz Y reconciliación Que anhelan Los colombianos Este proyecto Será presentado Por el gobierno Nacional Como ya contamos Cuando comience La legislatura En marzo De 2024 Hay tiempo Para una denuncia Aquí en RT Noticias Porque estamos Buscando soluciones Para las personas Que requieren Este tipo De ayudas Por medio De nuestras redes Sociales Recibimos una denuncia Por parte de familiares De Marjuris Velásquez Quien se encuentra Internada En la clínica Laura Daniela De Valledupar Presentando Diferentes Laceraciones En su cuerpo Padeciendo De una masa En su garganta Que le impide Caminar Los familiares De la paciente Antes mencionada Piden colaboración Por parte De la entidad Encargada Cajacopi Servicio domiciliario 24 horas al día Debido a que Según sus parientes La mujer De 33 años De edad Se encuentra Prostrada En una cama Siendo madre soltera Sin ningún sustento Y la EPS Solo le suministrará Curaciones Tres veces A la semana Le pedimos A la EPS Cajacopi Que le asignen A la paciente Marjuris Velázquez Blanco Un honker Con las prestaciones Necesarias Como el servicio De la enfermera Las 24 horas del día El suministro De todos los insumos Para la paciente Como medicamentos Para las curaciones Pañales Pañitos Crema Y además O exigimos Que le ordenen El servicio De terapia domiciliarias Y por último El suplemento Del insure Esperemos la intervención De la supersalud Y también De la EPS Que atiende A esta persona Con el fin De que se le resuelva Su situación Entre tanto El 55% De los homicidios Registrados En el departamento Del Cesar Han sido esclarecidos Según ha reportado La fiscalía En esta parte Del país La fiscalía Seccional Cesar Y a conocer Los resultados Que han obtenido Durante el año 2023 Con la priorización De los delitos Que mayor impacto Generan en la comunidad Es así Como Jesús Ardila León Manifestó Que basado En los principios Constitucionales Enfocados En resolver Todas las situaciones Que representan Peligro Para los cesarenses Se logró esclarecer Un 55% De los delitos Por homicidios La seccional Cesar Está cerrando El año Con un 55% De esclarecimiento De los homicidios Por cada 10 casos 5 están siendo Esclarecidos Por la fiscalía Es una cifra Que en la historia De la fiscalía No se había alcanzado Y lo que se pretende Indudablemente Las bases Para que se continúe Con dichas actividades Dijo el funcionario El director De la fiscalía Indicó Que dentro De estos resultados Positivos Se logró focalizar E intervenir Los delitos De violencia Intrafamiliar Aplicando el direccionamiento Establecido a nivel nacional Garantizando de esta forma Los derechos De los menores Y de todos los miembros Del núcleo familiar En este momento La seccional Cesar Está en un nivel De esclarecimiento Del 90% En los delitos De violencia intrafamiliar Aplicando varias estrategias Que se han venido Desarrollando A nivel nacional Dijo Ardila León En el balance El funcionario Destacó Que estos resultados Han logrado Tras la aplicación De tres principios Fundamentales Logrando así Una disminución En varios de los delitos Que afectan a la población Nuestro direccionamiento Va enfocado En tres principios Importantes Que creo que es La clave del éxito Por un lado Es la articulación De la Fiscalía del Interior Dentro de sus propias unidades La concentración De la información Que no se quede Solamente en los despachos Sino que fluya Y llega a los procesos Que se requiere Desde ahí Nace la itinerancia En la que los fiscales Y la policía judicial Deben hacer presencia Si es necesario Y tengan ese acercamiento Con la comunidad Manifestó Ardila Finalmente El funcionario Destacó Que dentro de sus gestiones Lograron cubrir Algunas zonas Donde es difícil Acceso Garantizando La recepción De las denuncias Que permitan esclarecer Los delitos Ya viene la información Deportiva En esta emisión De RTA Noticias Enseguida de comerciales En nuestra sección RTA Sport Los vellinatos Somos unidos No perdemos nuestra esencia Mantenemos nuestra identidad No nos aleja la distancia Llevamos alegría Donde quiera que estemos Que esta época Esté llena de paz ¡Feliz Navidad! Perijá, agua mineral Presente en los grandes eventos De nuestra región Con toda la riqueza De la serranía Y la más alta calidad En los procesos De purificación Generamos trabajo Y desarrollo social Al departamento Felicitaciones Cesar En los 56 años De creación Agua Perijá Tan natural Como nuestra serranía Se acerca La decimatercera versión De los premios Julio Villazón Banquero Desde la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Te estamos invitando A postular tu nombre Para lograr Estar entre los mejores Estos premios Representan El sacrificio La entrega El sufrimiento Pero también La felicidad De nuestros empresarios Nuevas categorías En ciencia Tecnología Innovación Y el reconocimiento Al gran empresario Al gran ciudadano Al microempresario A todos aquellos Que nos han entregado Empleo Pago de impuestos Y crecimiento económico 56 años de historia 56 años de desarrollo Cesar 56 años De esperanza RTA Noticias Cuenta la historia Cuenta la historia del Cesar Transcar Transcar Movilizamos Felicidad Si el dengue de tu casa Quiere sacar Quiere sacar Al mosquito De ese jip tip No es el trato Mamás Papás Para prevenir el dengue Debemos seguir Las siguientes recomendaciones La necesidad de la historia del Cesar La de cepillar Cada semana con cloro Tanques Lavaderos Y albercas Mantener tapados Recibientes De almacenamiento De agua Cambiar cada tres días El agua de los floreros Y bebederos de animales No almacenar Elementos Que sirvan de criadero Como latas Llantas O envases Mantener los desechos Del hogar En canetas Con tapa No dejar las basuras En intemperie Utilizar ropa con mangas Y pantalón largo Para cubrir las extremidades Usar repelentes Frecuentemente Especialmente En las partes del cuerpo Que no están cubiertas Juntos Podemos hacerlo mejor La clínica del Cesar Se complace En ofrecer Sus nuevas instalaciones Para medicina prepagada Y planes de atención Complementaria Cumpliendo todos los estándares De calidad Y salubridad Clínica del Cesar Tiene todas las especialidades Médicas Y un recurso humano Altamente calificado Para que su salud Esté garantizada Clínica del Cesar S.A. Líder en atención Calidad Y servicios Río Luna Proyecto inmobiliario Ubicado en el norte De la ciudad Cerca de las zonas Más turísticas Atractivas E icónicas De Valledupar Comenzó la venta De la Torre 1 Con áreas De hasta 140 metros cuadrados Amplios apartamentos De tres alcobas Sala comedor Balcón estudio Cocina En ambiente abierto Alcoba Y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario En la Facultad de Derecho Ciencias Políticas Y Sociales Ofertamos Cinco especializaciones Especialización En Derecho Público Especialización En Gestión Humana Y Desarrollo Organizacional Especialización En Neuropsicopedagogía Especialización En Construcción De Paz Y Territorio Y nuestra última Especialización En Gobiernos Estudios Políticos Universidad Popular Del Cesar Comienza toda la información deportiva Felices los costeños Los amantes Del Junior de Barranquilla El profesor Martín Saucedo Eduardo Todos felices Porque el Junior Ha sido campeón Eduardo Buenas noches Eduardo ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo muy cordial A usted y a todos Nuestros televidentes Hay júbilo En la afición juniorista Porque se coronó Como campeón Del segundo semestre El equipo que dirige El profesor Arturo Reyes La décima estrella Fue estampada En el escudo Del conjunto Currambero Que venció Con autoridad En el estadio Atanasio Girardot Al cuadro Del Deportivo Independiente Medellín En la tanda De penales Junior se quedó Con el título De la liga Betplay 2023-2 El equipo De Arturo Reyes Llegó al Atanasio Girardot Con la ventaja De un gol Que había logrado En su casa Tras haber ganado Tres goles por dos En el duelo De ida La noche De este miércoles 13 de diciembre El poderoso De la montaña Fue superior En gran parte Del partido Y logró poner El duelo Dos goles por cero A su favor Pero restando Un minuto Para terminar El tiempo Reglamentario Vladimir Hernández Se vistió de héroe Y anotó El descuento 2-1 Y el empate En el marcador Global De cuatro goles Por cuatro Así Obligó a la tanda Desde los penales En esta instancia El equipo Tiburón Fue más efectivo Con sus cobradores Carlos Baca Herrera Fuentes Rodríguez Y Berrío Anotaron sus cobros Mientras que El guardameta Uruguayo Del junior Santiago Mele Atajó El lanzamiento De Daniel Torres Ricaurte Pons Y Chaberra Anotaron por parte De los paisas La serie Terminó cinco goles Por tres A favor Del equipo De Curramba Los barranquilleros Ganan de este modo Su décimo título Del fútbol Profesional Colombiano En toda su historia Y aseguran Del mismo modo Un cupo Para disputar La fase De grupos De la Copa Libertadores 2024 El delantero Carlos Baca Fue galardonado Al final del encuentro Con el botín De oro Tras ser El máximo Artillero De la liga Betplay Con 18 goles Durante el segundo semestre Del año Carlos Baca Gran figura De este encuentro Y David Calicedo También el que Puso ese pase Para que Vladimir Hernández Mandara al fondo De la red El gol Que se convirtió En el empate En el marcador Global Fueron jugadores Que hicieron una promesa En su momento Y que la cumplieron A través De ganar este título El capitán Indiscutible Carlos Baca Fue una fuerza Indomable En esta gesta épica Con su liderazgo Talento Y entrega Se consagró Como uno De los pilares Fundamentales En la conquista Del junior De Barranquilla Quedando así Campeones De la liga Betplay 2 2023 Sin embargo Fue uno De los momentos Posteriores A la consagración Cuando la emoción Alcanzó Su punto Más alto Entre lágrimas Y sonrisas Baca Dejó al descubierto Su alma Los difíciles Momentos Vividos Las críticas Del pasado Y el dolor Por la pérdida De su mamá En el 2021 Fueron un peso emocional Que el jugador Llevó en silencio Y solo Dios Me ha sacado De pronto Nadie sabe Lo que he vivido Me he venido Aca por He perdido A mi madre El ídolo barranquillero Alcanzando la copa Con el corazón Encogido Dedicó este triunfo A su madre A la que le prometió Salir campeón Con Junior Y ser goleador Del torneo local Mi madre Eso es lo que siempre Me decía Que quería verme Junior campeón Nuevamente Y goleador No pude cumplirle Porque ella está En el cielo No me ha visto Salir Tranquilamente Gracias a Dios Por su parte David Gaicedo Le cumplió la promesa A su amigo Andrés Balanta Quien falleció En Tucumán Argentina El 29 de noviembre Del año 2022 Tras una descompensación Lo hablamos Él está feliz ahora A celebrar Porque es nuestro amigo Una persona Que fue muy querida Y calidad de persona Que fue Esto es para él Índico Gaicedo Junior de Barranquilla Se convirtió En el cuarto equipo Clasificado a la Copa Libertadores Dos de manera directa Que son millonarios Y Junior de Barranquilla Mientras que Águilas Y el Atlético Nacional Jugarán fase previa De este campeonato Tras un reñido Enfrentamiento Entre Junior de Barranquilla Y el Independiente Medellín Donde la intensidad Se apoderó De la cancha El equipo Tiburón Quedó victorioso Como el nuevo campeón De la Liga Betplay Sin embargo Más allá de la celebración El foco Se desplazaba Hacia la asignación De cupos Para los torneos Internacionales Millonarios Dueños de la Liga 1 Atlético Nacional Consagrado en la Copa Colombia Y Águilas Doradas Líder de la reclasificación Ya tenían su lugar Asegurado En las competiciones Internacionales Ahora con la combinación Y la final Y la consagración De Junior Se completa el cuadro De equipos colombianos Que participarán En la Copa Libertadores 2024 Los clasificados Para la Libertadores Son millonarios Que accede a la fase De grupos Como campeón De la Liga 1 Junior se suma Con el último cupo A la fase de grupos Tras ser campeón De la Liga Betplay 2 Águilas Doradas Asegura su presencia En la fase previa Gracias a su posición En la reclasificación Atlético Nacional También competirá En la fase previa Tras su título En la Copa Colombia En cuanto a la Copa Sudamericana Deportes Tolima América de Cali Y Alianza Petrolera Ya tenían su lugar Garantizado Sin embargo Para el equipo De Ibagué Que estuvo cerca De llegar a la final Pero falló En el momento crucial Y para el equipo De Jarlata Que sufrió bajo Rendimiento En los cuadrangulares El resultado final Representa una situación Desafiante Pues se quedan Con la sensación De que podrían Haber logrado más Linda Caicedo No para de recibir Reconocimientos En esta oportunidad Ha sido nominada A los premios De Pace El nombre de Linda Caicedo Resuena con fuerza En el firmamento Del fútbol femenino Internacional La talentosa jugadora Colombiana Ha alcanzado la cima Al convertirse En una de las finalistas Del codiciado Premio De Pace Que otorga a la FIFA A la mejor jugadora Del año Con su destacada actuación Durante esta temporada La Vallecaucano Ha logrado posicionarse Entre las mejores Recibiendo nominaciones En prestigiosos Reconocimientos Internacionales Como el IFFHS Los Globas Soccer Golden Gears Balón de Oro Y por supuesto De Pace De la FIFA El gol sublime Que marcó En el Mundial De Nueva Zelanda Frente a Alemania Se ha elegido Itana Bonmati Y Jennifer Hermoso Ambas campeonas mundiales Y destacadas figuras En las ligas De España Y México Respectivamente La gala Se llevará a cabo El próximo 15 de enero De 2024 En Londres Inglaterra Allí Se develará Quien será La merecedora De este Precisioso Galardón En una noche Que promete Ser histórica Para el deporte Y en la que Linda Caicedo Luchará por alcanzar La gloria Como la mejor jugadora Del año En el plano local Aquí en Valledupar Se está jugando Con la participación De más de 40 clubes Promenientes De diferentes partes De la región Además de Valledupar El campeonato De escuelas de fútbol Del Valledupar Fútbol Club Con emocionantes partidos En diferentes escenarios De la ciudad De Valledupar Se desarrolla Una nueva versión Del torneo De escuelas de fútbol Del BFC La sede deportiva Del equipo organizador Es el epicentro De grandes encuentros Con la participación De 15 clubes visitantes Y 25 locales Se lleva a cabo El certamen Que inició el pasado 10 Y se extenderá Hasta el domingo 17 de diciembre Además de la sede deportiva Del BFC Las canchas De los barrios 12 de octubre Panamá Complejo Deportivo Guatapurí Don Alberto Entre otras Son los escenarios Donde se disputan Los partidos De este campeonato De fútbol base Hemos llegado Al final de las informaciones Ubaldo Usted tiene más noticias En RTA Buenas noches Eduardo Muchísimas gracias Por su información deportiva Lo espero mañana Con más información Del mundo del deporte El alcalde de Valledupar Y su entrega De la remodelación Del pabellón de carnes En el mercado público De Valledupar El alcalde Melo Castro Anunció la finalización De las obras De renovación Del pabellón de carnes En el mercado público De Valledupar Este jueves 14 de diciembre Con una inversión De 6.481 millones De pesos El proyecto Incluyó Mejoras de estructura Demolición interna Y construcción De un moderno pabellón El espacio Ahora conforme A las normas Del INVIMA Busca ofrecer Condiciones óptimas Para los vendedores Y la comunidad En general Priorizando la salubridad E higiene La comunidad Vallenata Que nosotros pensábamos Que en esa incomodidad En que estamos Nos iban a abandonar Nos han dado El respaldo Y yo creo que aquí Contamos con más respaldo De la comunidad Vallenata Para que vengan aquí Compren sus productos Frescos Y vamos a tener seguridad Vamos a tener comodidad Aida acondicionado Y todas las de la ley La edificación Cuenta con 80 locales Un sistema De climatización De última generación Y la implementación De paneles solares Esta iniciativa Esperada durante 50 años Genera un impacto Positivo en los comerciantes Y en la ciudadanía Marcando un hito En la mejora De las instalaciones Del mercado público De Valledupar Ahora en mejores condiciones Los expendedores de carne Del municipio De Valledupar Lo hacen allí En el nuevo pabellón Ubicado en el centro Comercial Del mercado público Conocido como El mercado nuevo De la capital Del Cesar Estamos celebrando Los 56 años Del aniversario Del departamento Del Cesar Recuerden que el próximo 21 de diciembre Tendremos un gran especial Periodístico RTA Noticias Cuenta la historia Del Cesar El auditorio Luis Rodríguez Valera De la gobernación Del Cesar Alberga una galería De retratos Que sirve como tributo A los gobernadores Cuya voluntad política Y dedicación incansable Han modelado el territorio Convirtiéndolo En un referente De diversidad Y prosperidad Cada retrato Inmortaliza A los gobernadores En un contexto Que encapsula Su periodo En el cargo Desde los primeros años De la creación Del departamento Hasta la contemporaneidad La galería Compuesta por 24 fotografías Narra la evolución Y el impacto De estos líderes En la historia Del Cesar En lugar de honor Se encuentra La imagen De Alfonso López Michelsen El primer gobernador Del Cesar Su figura Resalta Por ser la mano Que tendió Al territorio En sus primeros años Marcando el inicio De una travesía Transformadora José Antonio Murgas Es otro De los destacados Mandatarios Plasmados En estas imágenes Fue pieza clave En la creación Del departamento Debido a que fue Quien firmó El proyecto Que le dio vida Al Cesar Por lo que es Considerado El padre Del departamento La galería No solo destaca Líderes masculinos Sino que también Honra la diversidad De liderazgos Con la presencia De Paulina Mejía de Castro La primera mujer Gobernadora Del Cesar Nombrada Por decreto Asimismo Se inmortaliza A María Inés Castro Quien también Fue nombrada Por decreto Entre los retratos También figura Lucas Géneco Cerchar Quien ocupó El cargo En dos ocasiones Y fue elegido Primer gobernador Por voto popular Subrayando La continuidad Y el respaldo Popular En su liderazgo En el Cesar Es de mencionar Que en los 24 retratos Existe una llamativa Ausencia De figuras Contemporáneas Como Franco Ovalle Y Luis Alberto Monsalvo A pesar de su Contribución En el desarrollo Del departamento La galería De retratos No solo es un tributo Visual a la historia Política del departamento Sino también Sino también un recordatorio Constante Del legado Del liderazgo Que ha moldeado La identidad Del Cesar Cada imagen Captura la esencia De quienes con determinación Y visión Contribuyeron al progreso Y al reconocimiento Del territorio Perijá Agua mineral Presente en los grandes Cementos de nuestra región Con toda la riqueza De la serranía Y la más alta calidad En los procesos De purificación Generamos trabajo Y desarrollo social Al departamento Felicitaciones Cesar En los 56 años De creación Agua Perijá Tan natural Como nuestra serranía Transcar La empresa líder De transporte especial De pasajeros En la región Felicita Al departamento Del Cesar En sus 56 años Transcar Camionetas Buses Busetas Movilizamos Felicidad La siembra de los árboles Es muy importante Para todo el mejoramiento De nuestro ecosistema Así como para Los seres vivos En general Los árboles Ellos ayudan A capturar El CO2 Y a liberar oxígeno El proceso de siembra De árboles De la compañía Durumon Se adelanta En dos vías Una En las áreas Que fueron objetos De minería En las cuales Este año Hemos sembrado Al red de 72 mil árboles Y otra A través de nuestro Plano de conversación Forestal En las cuencas De la provincia De San Antonio La compañía También pasa con un programa De donación de árboles Para nuestros trabajadores Y comunidades El objetivo Es incentivar En ellos una conciencia Ecológica Y así contribuir A hacer una minería Con un impacto positivo En nuestra región Inscríbete al reto Buscan Confasestart Y atrévete a sobrepasar En el año Se acerca la decimatercera versión De los premios Julio Villazón Desde la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar Te estamos invitando A postular tu nombre Para lograr Estar entre los mejores Estos premios Representan El sacrificio La entrega El sufrimiento Pero también La felicidad De nuestros empresarios Nuevas categorías En ciencia Tecnología Innovación Y el reconocimiento Al gran empresario Al gran ciudadano Al microempresario A todos aquellos Que nos han entregado Empleo Pago de impuestos Y crecimiento económico Nuestros canales De atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Historia del Cesar Ya lo sabes No lo olviden Que el próximo 21 de diciembre Tendremos nuestro Gran especial periodístico Sobre la creación Del departamento del Cesar Y los actos protocolarios Que se cumplirán Allí en la plazoleta De la gobernación Del Cesar A 43 años de cárcel Fue condenado Un hombre Por cometer Un delito En este país A 43 años de cárcel Fue condenado Por el juzgado Primero penal Del circuito Con funciones De conocimiento De Valledupar El sujeto Identificado Como Manuel Alfonso Barros Rodríguez Señalado Del delito De feminicidio Agravado El sujeto Habría asesinado A su compañera Sentimental Yuleivis Esther Rojas Pérez En hechos registrados El pasado 14 de enero Del 2019 En la avenida Los Militares En la capital Del Cesar De acuerdo al expuesto Por la Fiscalía General De la Nación El 13 de enero Del año 2019 El hombre Junto a su pareja Se encontraban Departiendo En un establecimiento De razón social Ubicado en la avenida Simón Bolívar Allí alrededor De las 11 de la noche La femina Habría sostenido Una discusión Con el hombre Por lo que decidió Marcharse Sin embargo De acuerdo al testimonio Del ente acusador El hombre La siguió Y la obligó A subirse A la motocicleta Con dirección Hacia la carrera 42 Con calle 15 La Fiscalía Señala que Barros Rodríguez Habría agredido A la mujer Y la tiró al piso Dejándola gravemente herida Razón por la que Fue trasladada En un inicio Al hospital CDB Y posteriormente Al Rosario Pumarejo De López Donde llegó Sin signos vitales De acuerdo Al personal médico Es de señalar Que el hombre Quien fue capturado Por la policía En medio de labores De allanamiento En Riuach A la Guajira Manifestó En medio de las audiencias Que la hoy fallecida Había sido golpeada Con una piedra Por parte de supuestos Atracadores Barros se encontraba En libertad Por vencimiento De términos Por lo que Las autoridades Emitieron una orden De captura inmediata En su contra Vamos con noticias Más amables Porque la UDES Impulsa El desarrollo regional Con su especialización En herencia Del talento humano En un mundo Empresarial Cada vez más competitivo El papel crucial Del área De talento humano En las organizaciones No puede ser subestimado Reconociendo esta importancia La Universidad De Santander Campus Valledupar Ofrece su destacada Especialización En gerencia Del talento humano Esta especialización Diseñada para profesionales De diversas áreas Promueve la colaboración Entre estos expertos Y los gerentes Fortaleciendo así Las instituciones Una especialización Que permite Que los profesionales Puedan trabajar Unidos a los gerentes En las diferentes Actividades Que van a fortalecer La institución Van a hacer crecer A todos estos procesos A buscar el mejor talento humano Para trabajar dentro De la organización A diseñar procesos De innovación Y a constituir Para la organización Una oportunidad De crecimiento De la mano Del crecimiento De sus funcionarios La versatilidad De esta especialización Se refleja En su amplio campo laboral Abriendo puertas A los estudiantes Para desempeñarse Como gerente De instituciones Asesor de talento humano O analista En motivación Y formación Nuestro programa Ofrece herramientas Para que nuestros estudiantes Desarrollen habilidades Como analítica Muy importante En estos momentos Para conocer La organización Y proyectar La organización Esta especialización No solo responde A la demanda actual Del mercado laboral Sino que también Se adapta A los desafíos Y turbulencias Que caracterizan El entorno empresarial Actual Con un enfoque En el crecimiento Y la motivación La universidad De Santander Se posiciona Como líder En la formación De profesionales Que impulsarán El éxito Y la competitividad De las organizaciones En el siglo XXI Hacemos una nueva pausa Para comerciales De vuelta Vendrá toda la información Del entretenimiento Aquí en RTA Noticias Los peinatos Somos unidos No perdemos Nuestra esencia Mantenemos nuestra identidad No nos aleja La distancia Llevamos alegría Donde quiera que estemos Que esta época Esté llena de paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Primero fue una idea Luego un sueño Posteriormente Una gran realidad Hoy Diez años después Somos una gran empresa Que genera desarrollo Y empleo Para el departamento Y Copores del Cesar Diez años Construyendo juntos Una gran región Señor Jaime ¿Qué me recomienda Para la calidad del cabello Para las uñas Dénines Para la piel? Bueno Querida amiga Aquí en la tienda Naturista Donde Jaime Tenemos este producto Que es colágeno hidrolisado Con diez mil miligramos De colágeno hidrolisado Por porción Le sirve para uñas Pien y cabello Y es muy bueno Porque no tiene Manto de estrina Y no tiene endulzantes Entonces le ayuda Uñas, piel y cabello Pero también le ayuda En las articulaciones Y los huesos Es un producto Completamente natural Se toma una porción Diaria de colágeno hidrolisado Y usted rejuvenece Y queda más bella De lo que está Inscríbete al reto Buscan Confa Cesar Y atrévete a sobrepasar Los límites Estamos de aniversario Pero el regalo Es para ti Por cada 40 mil pesos En compra Reclama tu boleta Para participar En el sorteo De un espectacular Del Northwick Cero kilómetros Aplica términos Y condiciones Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y cornea Su especialidad En oculoplastia Reserva tu cita Es tu plan favorito Compra Registra Y gana La más bella Del BBVA Secretaría Secretaría local De salud Alcaldía de Valledupar Comienza nuestra información Del entretenimiento Vamos a Bucaramanga Porque allí Wilfrán Castillo Fue aplaudido En medio de un concierto El compositor Wilfrán Castillo Dio una noche De concierto En la ciudad De Bucaramanga Junto a su pianista Ángel Galindo Meditando cada una De sus canciones Haciendo vivir Una experiencia Única A los seguidores De la ciudad Bonita El cantautor Subió a sus redes sociales Una parte De este llamativo Concierto Generando expectativa Del video Que será publicado Contando Y cantando Cada una De sus historias Una copa de vino Un piano Y las historias contadas Hicieron ayer La noche mágica De toda mi carrera Anoche el teatro De Bucaramanga Por lejos Ha sido el mejor concierto Que he ofrecido En toda mi carrera Pronto En Youtube Para que puedan ver Dos minutos De concierto Acústico Con todas Canciones Y sus historias El público Quedó atónito Con cada una De las historias Melodía Letra Que llega a sus corazones A través de uno De los más grandes Compositores Del género Vallenato Quien consola En compañía De las melodiosas Manos de Ángel Galindo Tocando Y llevando a sentir Cada historia Más al corazón Con cada acorde Musical Que bien Por Wilfrán Castillo Ahí en la ciudad Bonita En su concierto Con el aplauso Del público De sus seguidores Y Martín Elías Jr. Ha dicho Que es mejor Dar Que recibir El hijo El hijo del difunto Cantante Martín Elías Díaz Se sigue preparando Para seguir el legado De la dinastía Díaz Aún después De muchas críticas Y con el apoyo De sus tíos Y colegas De su padre Quienes día a día Dan muestra Del gran cariño Que llevan Hacia esta dinastía Poniendo un granito De arena En su proceso El joven Martín Con 16 años De edad Muestra Que ha heredado El corazón De su abuelo Y de su padre Quienes siempre Pensaron En los demás Esta vez El futuro cantante Mostró por medio De un video Una obra Que nació De su corazón Salir a las calles De Valledupar Y sacar una sonrisa A los niños De las personas Que a diario Están para él Como quien hoy en día Es su chofer Arregla sus uñas Y sus maestros De deporte Y música Martín Elías Jr. Publicó un mensaje Junto al video Llegando a cada una De las familias Que lo ven A través De las diferentes Plataformas digitales Diciembre Que es un mes En que uno recibe Mucho Pero también Así como recibe Debe dar Y quiero Hacer esta iniciativa Para impulsarlo También a ustedes A que podamos Ayudar a mucha gente Los comentarios Nos hicieron esperar Felicitando a Martín Jr. Por la bonita labor Que desde muy joven Emprende Martín Elías Jr. El hijo de Martín Elías Díaz Dando de qué hablar En las redes sociales Y también A través de la Información del entretenimiento Y a propósito De quien da mucho De qué hablar Es Shakira La Barranquilla Porque está feliz Por el título Recibido por el Junior de Barranquilla La Barranquillera Shakira reposteó En sus redes sociales Un mensaje Antes de que se diera El encuentro Entre el Junior De Barranquilla Y Medellín Recuerden Que Junior Es tu papá Luego de haberse pronunciado Con ese corto mensaje Fueron muchos Los comentarios De sus seguidores Apoyando al artista Después de obtener La décima medalla Durante el duelo La cantante Reposteó La publicación De Junior Fútbol Club Con un mensaje Que viva el Junior Y que viva Barranquilla Shakira Celebrando el triunfo De Junior Tu papá De Lowe's Presenta su nuevo Sencillo musical Esta canción Es de mi autoría Se llama Parrandón Y pues la hice Ahora para diciembre Para que se la disfruten Se la gocen En las parrandas En todos lados Porque aquí le decimos Es parranda No es parche No es parranda En donde estás Que no te dejo Paso por ti Y te paseo Hace tiempo Que tú y yo No hay la bomba Y el narro De los viejos Mi tierra Mi tierra Ante todo Porque yo Que vengo de Medellín Dije No voy pa' mi tierra Voy a hacer música En mi tierra Y quiero mostrar A mi tierra De hecho Este pedacito Que les canto Pues miren Que dice Ponte pila Por si te dejan solita Yo no quiero ver a otra Si tú eres mi llavería O sea Usando las palabras De nosotros Y pues Con orgullo Porque ustedes saben Que la tierra Hay que ponerla En lo alto Y si tú quieres Que te suene un acordeón Vamos a vacilarnos Esto que el disco Suena cabrón Pues los invito A que vean Parrandón En todas las plataformas Digitales Parrandón De Lovis Pueden buscar El video oficial En YouTube Porque el video Está de locos Y como les dije Mostrando nuestra tierra Disfrútenselo Contigo quiero un parrandón Si no es puya Que sea un zonpa De serenata No hace falta Guacharaca Ni acordeón Tú solo sigue el rol Hoy no fuimos de control Terminamos Esta emisión De RT Noticias Gracias por la sintonía Y recuerden Que estamos siempre Conectados A través de nuestras Plataformas digitales Como arroba RT Noticias Muy buenas noches Lois